Estamos evaluando el nuevo Audi A1. La posición de manejo se halla fácilmente gracias a regulaciones de altura y profundidad de la columna de dirección, además de altura de la butaca. Tenemos comandos de radio y cruise control en el volante, luego tenemos la pantalla del MMI en el medio, equipo de audio, climatizador manual, butacas alefaccionadas y caja de 7 velocidades extrónicas. La terminación es de lo mejor del segmento y pueden viajar hasta 4 adultos cómodamente ubicados en el interior del Audi A1. Gracias por ver el video.